Tres, uno... Este es su noticiero Chiqui Chiqui Bam Bam, el noticiero que no dice la verdad, pero la insinúa, con el licenciado Rodolfo Zabludowsky y Fabiola Aristie. Buenas noches, esta noche en su noticiero Chiqui Chiqui Bam Bam, los Salinas se defienden. Sí, dicen que el dinero que tienen lo sacaron de un caso lleno de monedas de oro que encontraron al final del arcoíris. Seguimos con más noticia con mi compañera Fabi Aristie. Buenas noches, el alcalde César Col pide que le pongan camisa de manga larga a la Minerva. El gobernador Alberto Cárdenas descubrió en la Casa Jalisco que sí había agua caliente y ya no tendrán que calentar el agua en la estufa. También en Casa Jalisco se hizo un cerco para guardar los huelles del gobernador y las gallinas también. Bueno, en notas internacionales, el presidente de Rusia, Boris, lo voy a leer tal cual como está aquí, Yeltsin encabezó una manifestación en el Zócalo capitalino para que le devuelvan a sus chechenios. Ahora sí, los detalles de esta información con Telles desde el informóptero. ¡Adelante, Telles! 5, 4, 3... ¡A que mi Telles! Bueno, seguimos con las notas internacionales. El Papa acaba de escribir un nuevo libro que se titula Sexo Oral, Nueva Forma de Anticonceptivo. Muy bueno. Se descubrió que el presidente Bill Clinton tenía una secretaria que le hacía trabajitos especiales a su mujer. Los del Congreso están muy consternados. Vamos a una pequeña pausa, pero ahorita regresamos en Chiqui Chiqui Bam Bam con Deportes y La Nota Roja. ¡Regresamos! Seguimos en su noticiero Chiqui Chiqui Bam Bam. Y ahora vamos con los deportes, con el joven Mirriata. ¿Cómo está, joven? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noticias para la noche de hoy, ¿verdad? Pues estas son las noticias recabadas hasta el momento. Perfecto. Gracias, licenciado. El marchista mexicano Carlos Mercenario sufrió un accidente la noche de anoche cuando se volteó la patrulla que lo llevaba preso por violar a una vecina. José Dimarais Rundino se separa del equipo Real Madrid porque tenía juanetes en las orejas. Y vemos las imágenes. Bueno, esas eran las imágenes. Esto es todo en Deportes. Muchas gracias. Pásenla bien. Bueno, ahora seguimos con más noticias porque vamos a tener... Permítanme tantito, disculpen, pero ahora sí tenemos la información, la nota roja con Cato González. Buenas noches, Cato, ¿cómo estás? Muy buenas las tardes, ¿cómo estás, lic? Muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras tú? Pues aquí estamos, aquí le van las noticias. Fíjense que la noche de anoche, la policía agarró al asesino de cuatro monjas que las encontraron a la salida del Chipandale. Qué caray, hombre, qué caray. Pues fíjense que también que los pandilleros de la Zacatonapan robaron el otto de la esquina de la calle Agujero y Tapones en la colonia del mismo nombre. No se les agarró porque la patrulla que llevó auxiliar a los dueños metió a estos, o sea, a los dueños del establecimiento a la cárcel por robarse unos gancitos del establecimiento. Oye, Cato, este, entonces va a haber gancitos. Pues agarra bien el teléfono porque se le va a caer y pues fíjense que esto ocurrió mientras los dueños les explicaban cómo los habían robado, o sea, dando el ejemplo. Ah, qué caray, este, ¿no hay algo más que quieras agregar? Pues yo le agregaría lo que quisiera, pero ya no puedo. Bueno, pues muchísimas gracias, Cato. De nada. Estuvimos aquí con Cato González con la nota roja, pero bueno, se nos ha acabado ya el tiempo y pues tenemos que irnos. Esto fue ya nuestro noticiero Chiquichiqui Bam Bam. Muchísimas gracias, Fabi. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Pero la insinúa. Esto fue Chiquichiqui Bam Bam, el noticiero que no dice la verdad, pero la insinúa. Chiquichiqui Bam Bam. Gracias. 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 Gracias.